La gigantesca obra social en barrios y zonas rurales de Venezuela no habría sido posible sin Cuba, que mantiene en terreno más de 20.000 cooperantes de la salud, educación, cultura y deporte. Pero esta realidad, comprobable, es retorcida por una explosión de fake news en redes sociales y medios de comunicación. Son agentes, espías cubanos, hay una invasión cubana en Venezuela. Agentes cubanos dirigen las tropas bolivarianas y a supuestos colectivos paramilitares chavistas. Cuba incluso tiene tropas en Venezuela. No hace falta pruebas. Las redes sociales opositoras repiten su mensaje de odio, una mezcla de xenofobia y anticomunismo. Y los medios, Cubanos Go Home era un artículo del diario español El País que llegaba a jalear una intervención militar contundente, rápida y exitosa. Aplastar el ejemplo de 220.000 cooperantes de Cuba que han servido a los sectores más pobres del pueblo venezolano en los últimos 15 años. Es uno de los objetivos de la guerra psicológica contra Venezuela, en cuya vanguardia están las redacciones de los grandes medios internacionales.